Te observo tan viva entre tanto cadáver Llevarte a la cama sería tan fácil y tan vulgar Retumba el infierno a tu ritmo endiablado Desde mi butaca destrujo perverso e inmóvil Mirarte y no tocarte 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 Te observo tan viva Yo soy tu bollerista Y soy tu onanista En feria siniestra Y sin control Tocar con los ojos se mueve hasta el alma Mirarte y no tocarte Mirarte y no tocarte Mirarte y no tocarme Mirarte y no tocarte mirarte y no tocarte, mirarte y masturbarme. Es tan real, es tan brutal, es sublingual, es inmortal, alivio al mal. Es tan real, es tan brutal, es sublingual, es sublingual, es sublingual.